A toda Cuba le gusta el ambiente de Guarachá Y apretar a las muchachas, lo mismo que el mar año Que me dice de un canzón, de una rumbita calentón De un bote calle con el pan, de esta caliente región Aquí va mi inspiración, para mi habana querida Es de aquí la preferida, mujer de mi corazón Y aquí va mi inspiración, para mi habana querida Es de aquí la preferida, mujer de mi corazón Agua Por eso me vi de aquí y voy a rascarme allá Oye, me pico allá en Puerto Rico y en Cuba me vine a rascarme Por eso me vi de aquí y voy a rascarme allá Oye, me pico de curiosidad y en Cuba yo quiero bailar Por eso me vi de aquí y voy a rascarme allá Voy a rascarme por aquí, porque me pica por allá Por eso me vi de aquí y voy a rascarme allá Y a toda Cuba le gusta el ambiente de Guaracha Para poder bailar Por eso me vi de aquí y voy a rascarme allá ¡Ah! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Me sigue picando ¡Hola! 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 En muy toro siento xemipe. Oye, el señor Tito de Gracia Tito de Gracia Tito de Gracia Oye, yo voy a llamar al timbalero más alto de Cuba Al hijo de Calixto Viedo Vente de nada, vente de nada para que nos ponga a gozar Dale, dale 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 Dale, dale